Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin el calor y sin tu vuelo Voy bailando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Mi amor y tu amor Fueron un imposible Yo sé que tu amor No ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan luchoso Que me vas a disculpar Por esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ella me quiero casar Antigo cariño de mi alma Que ella me quiero casar Antigo mi nena de mi alma Que ella me quiero casar Antigo preciosa de mi alma Que ella me quiero casar Antigo cariño, ay cariño Que ella me quiero casar Oye, oye Antigo preciosa Y como goza Y como baila Allá por la primera de mayo Si señor Oye señor Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ella me quiero casar Contigo mi nena morena Que ella me quiero casar Contigo preciosa y te quiero Que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ella me quiero casar Quックamos, oye ¿Que Regina más? Oye Subtitel Subtitel a Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme yo con usted me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró y el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó tan pronto se vio libre voló, voló y voló Pobre gorrioncillo todavía la siguió a ver si le cumplía lo que le prometió y la ingrata calandria esto le contestó yo a usted no la conozco ni presa he sido yo y el pobre gorrioncillo todavía regresó se paró en un manzano lloró, lloró, lloró y ahora en esta jaula pendiente del balcón se encuentra el gorrioncillo cantando su dolor ¡Epa! 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 Y arriba, la primera de mayo El pobre Correoncillo todavía las vio A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata carajo le contestó Que a usted no lo conozco, ni presa he sido yo Y el pobre Correoncillo todavía regresó Se paró en un pasado, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula pendiente del balcón Se encuentra el Correoncillo Cantando su dolor Cantando su dolor Cantando su dolor Cantando su dolor Aplausos El viento que jugaba con tu pelo Con el ser que recortaba tu figura Tu palma se deslizaba con tus hermosas caeras Y en la playa se quedaba Era que te había sorprendido Con el piquini bailando Más tarde cuando yo seguía cantando Y en la playa se quedaba Con elervo Que a su sola se llenaba Y en la playa se quedaba Y acá no se quedaba Mi papá Era que te había sorprendido Que aquí te había sorprendido Con gullita cantando Era que te habías convertido en la chica de mis sueños Y caminabas con aquellas cosotas que estoy diciendo Y más tarde cuando yo seguía cantando El mar se pone celoso con todos tus movimientos Y en sus olas se llevaba y a lo lejos se miraba y lamentaba a mi mi fama Era que te habías sorprendido con mi guitarra cantando Era que ella se te había perdido Lamentaba a mi mi fama Lamentaba a mi mi fama Lamentaba a mi mi fama Con un saludo para mis hijos Topen, Sarita, Bruno, Rigo, María Luisa, Elvia y Gibran Y Ángel Y dice Cuando abusaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pedí su mano Y nos casamos en las playas de Calentá Pasaron más de nueve meses y ni con la novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados muy burlones Me acostumbraron a la corte de Neptuno Se me acusaban que no hubiesen de dolores A la sirena me comieron el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron un cuchita Cuando aparecen de chirena y cuentan toda la verdad ¡Chismosa! Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito ¡Vamos a cantar! Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado ¡Vamos a cantar! 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 Un saludo para... Y vengase compadres ¡Vamos a cantar! Vamos a cantar por el heredero ¡Vamonos! Y dice que me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Una mañana a los colados tiburones Me tocó veros a la corte de Népuno Y me acusaban que no hubiesen sus dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a fucilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Chismosa Tuvimos un sirentito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y vivos un sirentito Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de su mamá Pero con la de pescado ¡Bienvenido! ¡Buenas nación! Cuando me vaya cariño mío se acordará De mi guitarra, de mis tarotas y mi canción Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo prefería ir y las canciones se hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflada que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflada que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío Me recordarás, porque más amoro Me recordarás, porque así venía Porque soy tu amor Me recordarás, cariño mío Me recordarás, porque no te gustó Me recordarás, porque no te gustó Porque soy tu amor Te vas a recordar Yo solo fui para ti un loco sensacional Escandaloso de preocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Lo que quería y mis canciones se hablan de amor Pero estoy segura que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te subí a amar Cuando tú bailabas con este compás Pero estoy segura que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te subí a amar Cuando tú bailabas con este compás Me recordarás, cariño mío 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 me recordarán me recordarán y te voy a dar a los enamorados de todo el mundo quiero hablar contigo como un amigo decirte todas mis cosas como a una esposa quiero en un instante perder la mente como un amante quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amante quiero decirte todo mis inquietudes contarte esa alegría y mis quebrantos quiero que me comprendas sé que te llamo de su broma quiero que seas para mí mi amiga, mi esposa y mi amante y así vivir y vivir eternamente confiándonos confiándonos los dos sinceramente quiero hablar contigo como un amigo decirte todas mis cosas como a una esposa quiero en un instante perder la mente perder la mente como un amante quiero que seas para mí mi amiga, mi amiga, mi esposa y mi amante 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 que sea dueña que sea dueña de mi alma y dueña de mi querer como será no lo sé a quien le preguntaré como será no lo sé a quien le preguntaré será una rubia una pelichota como será no lo sé será un zaparra de garazota como será no lo sé será bonita será feota como será no lo sé será flaquita será gordita como será no lo sé como será no lo sé pero yo la quiero que baile suya que mueva el bote y la cintura también lo quiere que baile suya que mueva el bote y la cintura también lo quiere y la cintura también lo sé y el cintura a l эту La gente va a empezar, la gente va a empezar, vamos todos a gozar, vamos todos a gozar, la gente va a empezar y vamos todos a gozar. El mismo que traigo yo, el mismo que traigo yo, los sentos del corazón, los sentos del corazón, invitando a todo el mundo a que los dos se como yo. La fiesta ya comenzó, la fiesta ya comenzó, estamos reunidos ya, estamos reunidos ya, y juntos en tus padres que estamos avanzando, vamos todos a gozar. Dejando a que se diviertan, dejando a que se diviertan, como me divierto yo, como me divierto yo. Todos están cantando, como lo hago yo. Todos están bailando, como lo hago yo. Todos están cantando, como lo hago yo. Todos están cantando, como lo hago yo. Todos están cantando, como lo hago yo. La fiesta, 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 la fiesta. También le enviamos un saludo a todos los grupos de México, para todos los trabajadores, para los que no trabajan, para todas las señoritas y las que no son señoritas. Para todos los niños y las chicas, y para el conjunto Constante, a quien está, la fiesta, la fiesta, a quien está, la fiesta, la fiesta. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Vamos! ¡Vamos! AudioJungle 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 Orio Chaco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.